El hasta ahora embajador de Uruguay en España y próximo canciller del país suramericano Francisco Bustillo arribó a Montevideo en el primer vuelo de línea regular de la Aerolínea Española Iberia, desde que se cerraron las fronteras por la COVID-19 con 215 pasajeros. Bustillo asumirá su cargo el 6 de julio después de que Ernesto Talvi, el canciller designado por el presidente Luis Lacalle Pú, renunciara por carta durante la cumbre del Mercosur, en la que Uruguay asumió la presidencia pro tempore del bloque. Estoy muy, muy contento, con una gran responsabilidad. Ahora me toca guardar cuarentena, así que voy a aprovechar también para ordenar un poco las ideas, para trabajar un poco y obviamente llamar al presidente y ponerme las órdenes como corresponde. Bustillo dio negativo en el test de la COVID-19 que se hizo en España 48 horas antes de volar, pero deberá permanecer cinco días en cuarentena y volver a testearse el próximo viernes. De ser negativo, el ministro de Relaciones Exteriores afrontará su próxima jornada presencial el 13 de julio. Bustillo fue recibido este domingo en el Aeropuerto Internacional de Carrasca, en las afueras de Montevideo, por el expresidente de Uruguay y padre del actual mandatario Luis Alberto Lacalle Herrera y por la viceministra de Relaciones Exteriores, Carolina H.